Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web, www.radionatividad.com, puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales puedes conectarnos, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772, y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hay dos fechas en el año litúrgico cuando celebramos a San José. El 19 de marzo, próximo a celebrarse este sábado, se celebra a San José como patrono de la iglesia y el primero de mayo como patrono de los trabajadores. Hoy hablaremos de San José como patrono de la iglesia y una característica muy especial en él, San José, el hombre del silencio. ¿Y por qué lo decimos así? Porque cuando leemos en el Evangelio de San Mateo las citas que nos hablan de San José, no dice ninguna palabra, sino que Dios le habla en sueños y él no pregunta, él obedece. Vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Hay tres citas bíblicas donde el evangelista Mateo habla de José. Capítulo primero de Mateo, versículos del 18 al 25. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó en despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Y si hubiera tenido relaciones, dio a luz un Hijo al que le puso por nombre Jesús. Luego, en Mateo 2, versículos del 13 al 15, después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Y finalmente, en Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23, después de la muerte de Herodes, El ángel del Señor se le apareció de nuevo en sueños a José, en Egipto, y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao gobernaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños también, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. En otros textos evangélicos de Lucas y Juan se nombra a José, pero hablaremos de los anteriores porque son los que nos muestran cómo era él, el hombre justo, escogido por Dios para ser el padre putativo de Jesús. San José, el hombre del silencio. El silencio envuelve la vida de José. Entre los pocos datos que nos dan los evangelistas de él, no se encuentra ninguna palabra dicha por él. Este es el primer dato significativo cuando nos acercamos a él. Y tal vez por eso, su silencio sea su mejor palabra. Ahora, vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Sigamos hablando de San José, el hombre del silencio. Es la primera actitud que recogemos para hablar de cómo nos enseña San José a orar. Hay un silencio que espera, escucha, acoge, observa. El silencio que excluye la precipitación y deja a Dios manifestarse con libertad de movimientos. El silencio de José es respeto del designio de Dios. Él permanece atento a la voz de Dios como los mejores hombres del pueblo judío a través de su historia. A la escucha de un Dios que habla, ha hablado y hablará. Su fe estaba basada no solo en creer en Dios, sino en creerle a Dios. El ángel del Señor se le aparece en sueños. Él no duda de la voz de Dios. No pregunta. Solo obedece y lo hace de inmediato. El silencio de José centra la atención en el misterio que los evangelistas nos relatan. El Mesías va a nacer y ha nacido. José sabrá estar discretamente en segundo plano, alentando desde lo oculto, sin otro protagonismo que su amor callado, sin quedarse al margen, comprometiendo su persona en atención silenciosa y decidida, actúando cuando se trata de dar pasos concretos. La concepción virginal de Jesús es expresión de la gratuidad de Dios que se comunica sin necesidad del poder humano representado en el varón. El hecho de que Jesús naciera de una virgen, significa teológicamente que Dios se regala a nosotros, se desborda en amor, sin esperar ningún esfuerzo. El silencio y la actitud de José es también virginidad y respeto del paso de Dios. Con suma delicadeza, acoge y saluda gozoso el modo misterioso como Dios hace las cosas. El silencio de José, una vez más, es ausencia de dominio, ausencia de poder. Es abandonarse en las manos de Dios para permitir a Dios manifestarse con libertad. Se convierte con toda su persona en adorador, que acoge el misterio nuevo de Dios sin autosuficiencia, sin afán de ser señalado. Deja paso a Dios. José no habla, hace, obra el querer de Dios con prontitud. No se adorna de palabras que le defiendan o justifiquen, que le distraigan. Su oración simplemente se pone en marcha y hace aquello que se le va pidiendo. Su oración se convierte en vida. José permanecerá atento en la noche del no entender para descubrir el sentido de su historia personal y del querer de Dios, aguardando, como los mejores hijos de su pueblo, la voz de Dios. Vamos a una pausa musical. Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. El momento en la noche Habla Dios una y otra vez, sin que se le haga caso. En sueños, en visión nocturna, cuando un letargo cae sobre los hombres, mientras están dormidos en su lecho, entonces abre él el oído del hombre y con apariciones le estremece. Job capítulo 33, versículos 14 al 16. Así expresa en el libro de Job la manera que tiene Dios de comunicarse también en sueños para hacerse entender, como lo hiciera con tantos otros antiguamente, Abraham, Abimal, Malet, Jacob, José, Faraón, Samuel y Salomón, entre otros. Dios estremece a José, que busca en medio de la noche saber qué ha de hacer. Permanece como cintelena vigilante en la noche, como un buen padre que ha de ser, velando, cuidando la vida que se le encomienda. Su actitud estaría reflejada en el Salmo 62. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti. En el lecho, en la noche de no saber, acoge José la irrupción de Dios que va siempre iluminando su camino. Él permanece atento, sin comprender de todo, sin pedir explicaciones, y en lo más doloroso y difícil de la noche, cuando se siente solo. Nadie puede ayudarle, ni puede consolarse con nadie. Dios habla una vez más a aquel que sabe esperar atento. Orar como José. José se muestra como un hombre libre para aceptar un comienzo sorprendente. Ahí reside también la frescura de su relación con Dios, en su capacidad de aceptar con prontitud la novedad insospechada. Cuando se presenta con la firma de Dios, está claro que ninguna realidad humana tiene nítida la garantía de Dios, con lo cual entra en juego la fe, la confianza y el saber esperar. A José le basta intuir que lo que se le pide es de Dios para levantarse con prontitud, una prontitud que sobrecoge, como la mejor fe de Abraham. La oración es así, superación del miedo al querer de Dios, siempre desconcertante y en muchas ocasiones difícil de entender. Orar es avanzar en la libertad interior de la apertura a un Dios desconocido que entra en nuestra vida por caminos originales. Si la oración no nos hace libres, incluso de la idea de la imagen aprendida que tenemos de Dios, nuestra oración puede convertirse en un cumplimiento de nosotros mismos y de nuestra disfrazada voluntad. Orar como José es estar disponible para él. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, libre de todo afán de protagonismo, liberado del fruto de nuestras propias obras, despiertos, atentos a la espera de la manifestación de Dios en José por sueños, pero en nosotros de muchas otras formas. José unido a Jesús y a María. José vivió con Jesús y María. Él fue el custodio del niño Jesús y de su madre. María, madre de Jesús hombre, madre de Jesús Dios. En consecuencia, José, custodio de Dios y de la madre de Dios. Por ello, es patrono de la familia y de la iglesia. José le enseñó el oficio que desempeñó Jesús hasta los 30 años, la carpintería. En su trabajo, él como carpintero y María hilando, estaban todo el tiempo juntos, trabajaban juntos, oraban juntos. No se sabe cuándo murió José, pero se supone que antes de que se iniciara la vida pública del Señor. Pero si creemos que vivieron juntos en Nazaret hasta poco antes de iniciar Jesús su vida pública y que murió rodeado del amor y del cuidado de ellos dos. Por ello, San José es también patrono de la buena muerte. Vamos a una pausa musical. Bien, y ya terminando el programa de hoy, quiero citar la devoción que Santa Teresa de Jesús, la fundadora con San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos, tenía por San José. Escribí a la santa, No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de Padre le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Hasta aquí la cita de Santa Teresa de Jesús. Así se expresaba nuestra patrona y era tal la devoción que le tenía que el primer monasterio en Ávila le puso por nombre San José. Queremos terminar con esta oración pidiéndole a San José por el don de la pureza. San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtener el don de la pureza. Tú, que a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el plan de Dios, tan pronto supiste de Él, ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado, obténme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente deshacimiento de las seguridades terrenales. Modelo de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud, obtenedme esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad. El Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Los invitamos a la Eucaristía Dominical en nuestra Casa de Encuentro y Oración, Seminario San Juan de la Cruz, a las once de la mañana, en Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. Pueden encontrarnos también en la página en Facebook, Carmelitas Descalzos de Venezuela y en Twitter e Instagram, arroba OCD Venezuela. Y todos los jueves, a las cuatro y media de la tarde, se reúne en nuestra Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad en la calle 11, número 2454 de Barrio Obrero. Teléfono de contacto 0276-355-1251. También puede seguirnos en nuestra página de Facebook, Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad. Y bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos despedimos hasta el próximo martes, deseándoles que pasen una feliz semana de cuaresma, que hagan oración, que oren diariamente con la humildad que nos enseñó José para ponernos a la disposición de Dios y recordar su fiesta este próximo sábado 19 de marzo. Nos veremos y oiremos el próximo martes a las cuatro de la tarde en Descalzos al Aire. Muy buenas tardes a todos. ¡Gracias!